¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Les saluda este profesor Josimar Cavalier en esta nueva edición del curso de Literatura. El día de hoy, 26 de abril del año 2020, vamos a empezar a desarrollar el tema número 3 del año ordinario del curso de Literatura. Este tema está dirigido para los chicos del tercer año de secundaria del Colegio Jerónimo y Engañete. El día de hoy vamos a hablar de lo que se llama o se considera géneros literarios. En este caso, no solamente vamos a ver los géneros clásicos y los géneros modernos, sino que además vamos a ver algunos tipos de ejemplos relacionados con la coyuntura actual. Ya que en estos tiempos, ¿no es cierto?, que estamos recibiendo tanta información, también podemos suponer o también podemos de alguna manera encontrar algunos géneros utilizados actualmente con mayor difusión. Entonces, primero vamos a enfocarnos en la palabra géneros y en la palabra literarios. Ustedes saben que el género, ¿no es cierto?, implica una opción o implica de alguna manera una consecución identitaria. Por ejemplo, uno puede determinar que la humanidad se divide en géneros masculino y femenino, pero eso es por una cuestión identitaria y también por una condición sexual innata. Uno nace así, ese es un género, ¿no es cierto?, o sea que definimos como género aquella postura, ¿no es cierto?, o aquella inclinación o aquella manifestación biológica por la cual yo determino una postura u otra, ¿no es cierto?, y literarios, me estoy refiriendo a cualquier condición manifiesta dentro de lo que se considera la obra literaria. ¿Eso qué quiere decir, chicos?, esto quiere decir que vamos a ver el día de hoy un conjunto de obras que tienen temas en común, que tienen estructuras en común y que tienen de alguna manera características en común. ¿Y por qué?, porque en alguna manera aparecen en algún momento determinado, ¿por qué?, porque en algún momento sirvieron para algún elemento o de repente sirvieron para un contexto histórico determinado, o también podemos decir que hay algo que los une que vendría a ser pues el contexto, el contexto cultural que se desarrolla en esa época, ¿no? Entonces, ya te había explicado en clases anteriores, que la literatura tiene mucho que ver con los parámetros de la historia. Entonces, lo que vamos a ver durante todo este año, recuerda que es la historia de la literatura, y cómo los contextos van a determinar de alguna manera las manifestaciones literales, ¿correcto?, los movimientos literales, porque la literatura remarca una necesidad. Muy bien, chicos, entonces, vamos a empezar a definir qué son los géneros literarios. Agrupaciones de obras artísticas vinculadas por rasgos comunes. Si yo hablo de rasgos comunes, me estoy refiriendo a temas, me estoy refiriendo a estructuras, me estoy refiriendo a características, características. Ya te había dicho, ¿no es cierto?, en clases anteriores, que la literatura se puede dividir o se puede analizar a través de dos parámetros, a través del fondo y a través de la forma, ¿correcto? Profesor, ¿cómo es esto? Si la literatura se utiliza a través del fondo, tenemos que analizar el tema en cuestión, el tema que se está tocando. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, hay que recordar que el tema está enfocado en una crítica al sistema militar. Y, ¿qué cosa implica la forma? La forma implica la estructura. Profesor, ¿cómo estructura? ¿Acaso toda obra literaria es igual? No, si o no. Entonces, profesor, si no es igual, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si no es igual, puede manifestarse de las anteriores. Puede ser un poema, puede ser una novela, puede ser un ensayo, puede ser un libro de cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a su escritura, se puede, de alguna manera, identificar ciertas obras, y de acuerdo al tema que toca, también se pueden registrar ciertos tipos de obras literarias. Y eso es lo que va a estudiar los géneros literarios como tal. Ahora, ¿quién es el primero en hablar de los géneros literarios? El primero en hablar de los géneros literarios es Aristóteles, ¿correcto? ¿Con qué obra, profesor? Con su obra La poética. Estamos hablando más o menos del siglo II a.C., ¿no es cierto? Por eso, y por esta obra, y por esta clasificación, ¿no es cierto?, Aristóteles es considerado como el padre de la literatura. ¿Por qué? Porque él va a iniciar los estudios de las obras literarias como tal, pero también es importante recordarle, chicos, que aparte de que Aristóteles va a ser el primero en clasificar las obras literarias, la complejidad de esto es que él no analiza obras como tal, sino empieza a juntar escritores, y empieza a juntar narradores que transmitían la literatura, pero de manera oral. O sea, que en vez de juntar obras, juntaba narradores, juntaba epopeyistas, juntaba, por ejemplo, poetas líricos, ¿cierto?, y de esa manera es como él empieza a construir todo este parámetro y como empieza a clasificar las obras literarias de acuerdo a géneros. Por eso es que a los géneros planteados por Aristóteles también no solamente se le llaman clásicos, sino también se le llaman géneros aristotéricos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque fueron implantados, pues, por Aristóteles en el siglo II. Ahora, Aristóteles empieza, ¿no es cierto?, hablando del género lírico. Primero, ¿por qué género lírico? ¿Por qué le llama así? Hay que recordar que él determina o le llama género lírico porque en ese tiempo los poetas de edad antigua de alguna manera cantaban o versaban, pero acompañados de instrumentos musicales. Y en este caso, uno de los instrumentos musicales que ellos van a privilegiar para recitar poesía es la lira. Pero los últimos en la lira, la lira es un instrumento de cuerda, muy parecida al arma, pero pequeña, ¿no es cierto?, en el cual mientras que estos poetas versaban, ellos también, ¿qué cosa?, tocaban la lira y de esa manera le daban una condición musical, ¿no es cierto?, por eso se habla del género lírico. Ahora, el género lírico es importante porque manifiesta sentimientos, sentimientos internos o sentimientos externos, pero eso es lo que manifiesta. Y hay que recordar que el género lírico es subjetivo y emocional. ¿Cómo es subjetivo y emocional? Porque, de alguna manera, los poetas líricos interiorizan sus emociones y las expresan o las expresan a través de la composición de poesía. Ahora, ellos van a preferir el verso porque ellos van a destinar sus obras, van a relacionar sus obras a la poesía como tal, ¿no? Ahora, hay diversas manifestaciones de poesía. O un género literario tiene también especies literarias, ¿no? Si uno cuenta cuántas especies literarias tiene el género lírico, tiene cinco especies literarias, ¿no es cierto? Tenemos acá la oda, tenemos la elegía, tenemos la égloga, tenemos el madrigal y tenemos la epístola, ¿correcto? ¿A qué le llamo yo oda? Oda, exaltación del ánimo a través de un lenguaje elevado. Por ejemplo, si yo quiero elogiar o alabar cualquier manifestación que me pueda producir algo de la realidad, voy a escribir entonces una oda, un poema de exaltación, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos oda a la cebolla de Pablo Neruda, ¿no es cierto? Donde Neruda, de alguna manera, ensalza o habla sobre este, digamos, este vegetal, ¿no? Esto está dentro de su obra Odas Elementales, ¿no? Elegía es la segunda especie lírica. Se define como el sentimiento de César por la muerte de un ser querido. O sea, es un canto fúnebre, definitivamente, ¿no es cierto? Como ejemplo, tenemos pues acá, acoplas a la muerte del padre de Jorge Manrique, ¿no? En este, ¿no es cierto? Jorge Manrique no solamente habla sobre su padre, sino habla sobre el destino que todos los seres humanos vamos a correr después de la vida, que es la muerte, ¿no? Donde él dice y versa de la siguiente manera, él dice, Nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, ¿correcto? Ahí está. Luego, tenemos a la égloga. La égloga es una especie lírica que utiliza en la naturaleza odontopronómica y expresa sus sentimientos. Por lo general, los personajes son pastores. Profesor, ¿qué son pastores? O sea, son personas que se dedican, ¿no es cierto?, al cuidado del ganado, ¿no? Y en esos ratos del cuidado del ganado, ellos empiezan a conversar en el hogar sobre sus peripecias amorosas. En este caso vamos a encontrar, pues, a la égloga número 3, la égloga de Salicio y Nemoroso de Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, estos dos pastores empiezan a hablar de sus respectivos amores, ¿no? Es un poema compuesto de manera dialógica, ¿no? Ambos empiezan a dialogar. Cuatro, Madrigal, ¿no es cierto? El Madrigal es una especie lírica o es un poema que utiliza sentimientos amorosos, amatorios, unipersonales. O sea, no es el amor a la patria, no es el amor a la sociedad, no es el amor, de repente, no sé, a una ciudad, ¿no es cierto?, sino es el amor a una persona. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá a este poemario, ¿no es cierto?, inaugural de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Donde Pablo Neruda, a sus escasos de 10 años, escribe los siguientes versos, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me vives de lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y pareciera que un beso te cerrara la boca, ¿no? O sea, nos damos cuenta que el sujeto, ¿no es cierto?, o el yo poético, está expresando un sentimiento hacia una persona, es unipersonal. Y la epístola, que es el último género, perdón, es la última especie lírica, ¿no es cierto?, es una composición que se plasma en una carta. Por lo general es una composición amorosa, ¿no?, una composición donde de alguna manera se va a exaltar, ¿no?, el amor, ¿no?, no solamente físico, ¿no?, sino el amor intelectual hacia una persona, admiración en este caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la epístola velado de la poeta monuqueña Marinis, que está dedicado al maestro, al Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, ¿no? ¿Por qué Marinis alababa a Lope de Vega? Porque alababa mucho la literatura del siglo de oro, ¿no? Además, a Marinis es considerada la, digamos, la primera fan, ¿no es cierto?, enamorada de literatura, que le manda esa carta a Lope y que, digamos, este... Además, Lope le va a mandar una respuesta, ¿no?, pero en esta condición de carta, digamos, este... amatoria, hay un respeto, hay, de alguna manera, una especie de elogio a la inteligencia, ¿no?, admiración, sobre todo, ¿no? Muy bien, chicos, estas son las especies del género lírico y el género lírico, ¿cómo está, eh? Sí.